Panadería y confitería El Águila. Nos especializamos en Facturas, medialunas de manteca, de grasa y surtidos. Confitería y pastelería. Sandwiches de miga, productos de lunch, fiambrería. Horario laboral, todos los días de 7 a 13.30 y de 16 a 21 horas. Teléfono 02226430265 Panadería y confitería El Águila. Lara, 1041, Cañuelas, Buenos Aires. ¡Gracias!